¿Tuviste un encontro el otro día con él en el matinal? No, él lo tuvo conmigo. ¿Cómo fue eso? Yo dije que... A ver, hablamos del tema de las platas a las chiquillas que le debe. Y después me comentó la Blanquita, la Gisela, la Sabrina y toda la gente que comía le debía. Entonces yo le iba sacando nombre en nombre hasta que se molestó. Y yo le dije que con la plata de primer plano podría ir a pagarle a poquito a las chiquillas. Y se molestó. Y me insultó. ¿Qué te dijo? No, me dijo que no iba a hacer eso, que iba a vender joyas robadas igual como lo hizo... O comprar joyas robadas como lo hizo un tiempo Manuel. ¿Te molestó eso? Sí, porque a mí no me atacan nunca, a mí no me pueden atacar. A mí, cuando pelean conmigo, nunca me atacan a mí porque no pueden. No tienen cómo, pero siempre me atacan con el tema de la joya. Entonces yo me piqué y le dije que... Bueno, primero eso es ilegal, yo no sé cómo va a ser eso. Y aparte, ¿con qué chiquilla lo va a pagar si no tiene fondo? Y lo otro, yo le dije que, así como estamos sacando temas personales... A mí me gustaría que le dijera a su hijo quién conoció primero a Pilar Ruiz. Si fue él o su hijo. Se molestó.